El desagradable saludo de Alex Canigia para Pascuas El mediático compartió un vídeo con un particular mensaje para sus seguidores en una fecha religiosa. Mira. . Si hay algo por lo que no se destaca Alex Canigia es por su sutileza. . El mediático realiza polémicas declaraciones constantemente y no parece tener interés en cuidar su lenguaje. . . En esta ocasión, el hijo del pájaro le dedicó un extraño mensaje a sus seguidores de Instagram para Pascuas. . Acá siempre facha nunca infacha, arranca el mediático. Luego alguien le pregunta qué hizo para Pascuas y él contesta. . . Las Pascuas no me gustan y no festejo. Yo bien pig. No festejo. Se pueden comer estos gran huevos. . Llegó el más huevudo estos dos gran huevos de Pascua para ustedes. Siempre facha nuncha in facha, escribió junto al vídeo. . . . Si bien algunos seguidores le festejaron la humorada, muchos otros repudiaron su mensaje. . 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 El mediático realiza polémicas declaraciones constantemente y no parece tener interés en cuidar su lenguaje. . . . . En esta ocasión, el hijo del pájaro le dedicó un extraño mensaje a sus seguidores de Instagram para Pascuas. . . . . Acá siempre facha nunca infacha, arranca el mediático. Luego alguien le pregunta qué hizo para Pascua si él contesta. Las Pascuas no me gustan y no festejo. Yo bien pig. No festejo. Se pueden comer estos granuevos. Llegó el más huevudo estos dos granuevos de Pascua para ustedes. Siempre facha nuncha in facha, escribió junto al vídeo. Si bien algunos seguidores le festejaron la humorada, muchos otros repudiaron su mensaje. S.O.S. un pobre tipo, acotó un usuario. Salame bárbaro, pobre tu viejo. Das vergüenza loco. Coma puso otro. El mediático compartió un vídeo con un particular mensaje para sus seguidores en una fecha religiosa. Mira. Si hay algo por lo que no se destaca a Alex Canigia es por su sutileza. S.O.S. El mediático realiza polémicas declaraciones constantemente y no parece tener inicio. interés en cuidar su lenguaje. En esta ocasión, el hijo del pájaro le dedicó un extraño mensaje a sus seguidores de Instagram para Pascuas. El mediático realiza polémica. El mediático realiza polémica. El mediático realiza polémica. Acá siempre facha nunca in facha, arranca el mediático. Luego alguien le pregunta qué hizo para Pascuas y él contesta. El mediático realiza polémica. Las Pascuas no me gustan y no festejo. Yo bien pig. No festejo. Se pueden comer estos gran huevos. . Llegó el más huevudo estos dos gran huevos de Pascua para ustedes. Siempre facha nuncha in facha, escribió junto al vídeo. . . Si bien algunos seguidores le festejaron la humorada, muchos otros repudiaron su mensaje. . . Sos un pobre tipo, acotó un usuario. Salame bárbaro, pobre tu viejo. Das vergüenza loco. Coma puso otro. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.